En el corazón de la palabra. Reflexiones de Padres de María SCJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Fiesta de Santos Marta, María y Lázaro. Lunes de la décima séptima semana del tiempo ordinario. A los pies de nuestro Señor. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús entra en un poblado y es recibió en la casa de María y Marta. Mientras María está sentado junto al Señor a sus pies, Marta está afanado por mucho servicio. Por eso, Marta le dice a Jesús, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo lo que hacer? Dile que me ayude. Jesús le responde, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Hermanos y hermanas, ¿qué es esta una cosa necesaria para Marta? Las preocupaciones e inquietudes de los deberes de Marta la han distraído de la única cosa necesaria, que está justo frente a ella, el Señor Jesús. Y nosotros podemos vivir vidas exigentes. Nuestro trabajo y nuestras responsabilidades tienen una dignidad inherente que es inseparable de nuestras vocaciones y de nuestros propios estados de vida. Sin embargo, todo nuestro trabajo y todos nuestros deberes, que son absolutamente importantes, deben regresar a la única fuente, la única cosa que da propósito a todo, y ese es Jesús. Ya sea que limpiemos la casa, sirvamos en nuestra parroquia, tomemos clases en una universidad, o tenemos hijos que llevamos a la escuela, nunca perdamos de vista la presencia de Cristo en nuestra propia vida. Si nos sentimos agobiados y fatijados por la carga por el trabajo, recordemos a quien ha consagrado el trabajo humano y todo lo que requiere por el poder de su encarnación y su Santa Cruz. Hermanos y hermanas, todo lo que hagamos debe provenir de un lugar de amor, de unión con Cristo a través de una vida sacramental y una vida de oración, que son los lugares donde podemos descansar y sentarnos a los pies de nuestro Señor. Porque en medio de todos nuestros deberes y responsabilidades, nuestro Señor Jesús es lo único necesario. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Solo en Dios, y en el conocimiento íntimo de su amor, hallaremos paz, verdadero gozo y el verdadero propósito de nuestras vidas. Solo en Él. Todo por el corazón de Jesús, hasta el corazón de María. Todos por el corazón de Dios. Hasta la atención que nos sigues, hasta el corazón de44. Todos por el corazón del Señor.